Música Requiem por un sueño A veces sueño, confieso que tengo adicción a soñar. Cuando sueño, vivo en la ciudad de Dios. Entre un azul oscuro casi negro. Al despertar, más que escribir mis sueños, quisiera pintarlos. Una noche, Remedios Varo y Frida Kahlo bajaron a mi cama y llenaron mi almohada de imágenes brutales, dolorosas, ambiguas, terrenales, mortales. Yo ni las conocía, las reconocí luego. Después me pregunté cómo iluminaron mi sueño. En mis sueños, las vi montadas en caballos blancos y dentro de rompecabezas humanos. Caras de mujeres con ojos de mariposas o peces voladores a la llane clave. El día que vi la luna roja enorme como un disco pintado por la varo, Leonora me miraba por debajo de la ola y Frida sufría como siempre su dolor. Bridget Batet-Sichenor me observaba con ojos de libélula desde su autorretrato. Me sentía como una vendedora de milagros. Dorotea Tannin me miraba con asombro perpetuo, ya que en lugar de pinos, de mi cabello surgían serpientes. Rachel Báez me transporta por el río Sena. Mientras yo camino por debajo de los mares atada a una cuerda por si las dudas. Las amé desnudas, como si la mandrágora me hubiera poseído y solo quedaran puertas invisibles que se cierran y se abren. Fascinante libélula, quisiera como tú copular en pleno vuelo y agarrarme a la vida para no sucumbir ante el intento de apagar nuestra luz. Libélula amante que dirimes las noches de mis sueños oscuros, temerosos, vacíos. Ven, enciende tu luz sobre mi cuerpo. Dale sentido a mi universo. Guíame, como en el sueño, por el camino de luz y la esperanza. Libélula libre. Ego sum, que uprius fui, non sum cuali seran. El tiempo se ha ido. Dragonfly, transfusión de lucecillas. Dragonfly, lluvia de telepatía. Dragonfly, sembradora de chía. Dragonfly, duermen las niñas. Dragonfly, cham, que cité de medias. Dragonfly, desan cleanés. Dragonfly, fui, non sum decide de metr ife, honeymoon. Consumervisible, demişas dice de marini. Dragonfly, canina se trzeba inclinando. Dragonfly, álbumen las entusias singing y hay un marina. Dragonfly,粵, гл haha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.